en exclusivas de tres grupero presentamos Isaías Lucero, tema musical, te voy a olvidar. No me vuelvas a decir que tú me quieres mentirosa, siempre mienten, siempre, siempre. Que me cuentas a mí que sé tu historia, si me buscas es porque te conviene, lo que digas me lo sé ya de memoria, y ahora vete que ya no quiero verte. Te voy a olvidar, te voy a olvidar, aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto, te aseguro que te tengo que olvidar, te voy a olvidar, te voy a olvidar, aunque me cueste la vida... Postproducción Roberto Valentín, Buena Ochoa. Soy Félix Castillo, Tres Grupero.